El mundo lleno de sombras Tus ojos son la luz que alumbra Cada nota que ella suena Tocando al alma, suena sincera Siente el eco profundo Donde aún, nunca segundo Cierra los ojos y deja que roble El insultar que nunca es calle Emociones que vibran en el aire En cada copas el amor nos trae Las melodías cuentan historias Y en sus honros revelan memorias Cada col detrás su peso Y en su ritmo Ya!